Ya sé, ya sé. Bien pueda, Pedro, con toda confianza. ¡Venga! ¡Un abrazo, pibe! ¿Qué? ¡Venga! Sí, sí, enemigos. Enemigos en la novela. Pero amigos en la vida real. Somos los más amigos. Y es por eso que era tan lindo trabajar. Porque ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar antes. Nos conocimos en una telenovela en México. Donde fue al revés. Yo era el protagonista y él el antagonista. Y en el 96. Y surgió esta gran posibilidad de poder estar juntos nuevamente. Y al revés. No sé, era impagable. Estar con alguien querido. Haciendo un proyecto espectacular. Y estima que tuviera el éxito que tuvo. Así que fueron años muy lindos. Me acuerdo muy bonito. Pasó. Tengo video grabado y todo. Ese no lo puedo más claro. Pero es una... Es una Navidad que pasé. Yo me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia. En el año 2012. Y pasamos las Navidades con ellos. Con Miguel, con Katy. Con los suegros de Miguel. Con Télix y Blanca. Con Margarita, la hermana de Miguel. Y pasamos una Navidad con mis hijos. Mi esposa y ellos. Y Miguel se puso con Miguel. Es muy divertido. Es muy divertido. Es decir, ya es una naturaleza. Así que se puso a cantar canciones navideñas y demás. Pero de una manera muy divertida. Y contar chistes. Empezamos a contar chistes ese día. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. Dios mío. Y yo dije, no lo podía creer. Recuerdo mucho esa Navidad porque fue un momento muy especial. Recién nos está instalando nosotros en Estados Unidos. Y haber estado junto a Miguel y su familia. Era como estar en casa. Era como estar con mi familia. Siempre fue mi familia. Yo decía que ellos son. Y felicita que Dios la tenga en su gloria. O sea, ellos siempre fueron mi familia colombiana. Yo llegué a Colombia. Y yo a Miguel lo conozco desde el 96. Así que 24 a 24 años. Y siempre fueron mi familia colombiana. De los trabajadores. Era estar en Pati. Era la unión de las familias. Gracias. Gracias.